¿Cómo se puede saludar a la comunidad guaralina? ¿Cómo se puede saludar a la comunidad guaralina? ¿Cómo se puede saludar a la comunidad guaralina? ¿Y continuar lógicamente con el trabajo, con el proyecto que nos ha dejado el ex jefe médico? Así es, lógico, continuar el trabajo y pendientes de muchas cosas que él estaba empezando a hacer y otras responsabilidades y otras necesidades también que estamos tomando nota también acá de la colectividad y de las necesidades acá de salud. Ahora, doctor, ¿qué decir a toda la colectividad guaralina respecto a la labor que va a desempeñar usted con todo el personal médico asistencial de acá del centro de salud? Sí, lo que hemos estado conversando de que acá se va a hacer pensando en el paciente. Primeramente, el usuario, el paciente. En este caso, la atención, siempre que hemos exigido y vamos a exigir a nuestros profesionales, es una atención de calidad y también con amor, con una actitud de servicio, con amor al prójimo, tratando de ver en el paciente todas sus necesidades, no solamente físicas, sino también emocionales, toda vez de que una persona es un todo y no podemos verlo simplemente un aspecto, sino hay que verlo todo. Por eso que tenemos nosotros la atención integral de salud. Gracias.